Quiero informarle a toda la opinión que en las últimas horas la Armada Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana dio un duro golpe contra el narcotráfico en el Pacífico Colombiano. Más de 1.6 toneladas de clorhidrato cocaína, un semisumergible y tres capturados nos deja esta operación. A 60 millas al oeste del Parque Natural San Quianga se realizó dicha operación contra el narcotráfico. A lo que vamos el día de hoy en el Pacífico Colombiano, la Armada Nacional lleva nueve semisumergibles incautados y 19 toneladas de clorhidrato cocaína. Dicho cargamento está avaluado en 50 millones de dólares, afectando significativamente las finanzas de estas estructuras dedicadas al narcotráfico.